La ribera del río Cali se ha convertido en el refugio de por lo menos 120 venezolanos que han llegado a Cali en busca de una oportunidad laboral, esto ante la crisis social, que enfrenta el vecino país, con cambuches improvisados, carpas, sábanas y baños construidos. Por ellos mismos logran pasar los días recibiendo algún tipo de ayuda de los caleños que se acercan a este lugar con el fin de alivianar la situación humanitaria de estas personas. Valeria Morales y Manuel Antonio Arrieta llegaron a este lugar el pasado viernes, vienen a pie desde Venezuela, han sido picados por los zancudos, están agotados y desde que salieron de su país de origen no logran completar las tres comidas del día. Más que todo nosotros salimos con una meta de luchar para ayudar a nuestra familia en Venezuela, más que todo. En mi caso yo pienso seguir adelante para sacar a mi mamá, a mis hermanos, todas adelante porque sí, sé que se puede. Estamos mal, una porque no tenemos empleo, estamos buscando empleo, estamos buscando chamba y la otra porque necesitamos un hogar, una cuestión, un espacio. En esta ribera del río Cali hoy convertida en el refugio de los venezolanos se vive una situación compleja en materia de salud pública. Los olores ya son nauseabundos y la basura se ha empezado a acumular en el lugar afectando la salud de los que por necesidad deben permanecer en este sitio. En los últimos días la personería de Cali consiguió la ayuda para que 80 venezolanos continuaran sus destinos. Sin embargo, aseguran los ciudadanos de este país que la cantidad de personas que continúa su éxodo hacia distintas partes de Colombia sigue siendo masivo.